Sí, la verdad es que una vez más la manifestación social en todos los puntos del país, acá en la provincia, en cada ciudad y en la ciudad de Paraná, en la plaza central, mostrando esta intención que tenemos todas las mujeres del movimiento feminista a 14 años del aniversario de la campaña y en esta octava presentación del proyecto de interrupción legal del embarazo, una demanda de la democracia que queremos y creemos que es necesario que sea ley. ¿Qué cambió, socialmente hablando, respecto del año pasado en esta nueva presentación? Lo que cambió con respecto al año pasado es todo esto, el acompañamiento de la juventud a partir de lo que fue la ola verde, la visibilización de nuestra lucha, porque antes no habíamos tenido la oportunidad de que se debata en el Congreso, entonces las audiencias públicas pudieron brindar eso, una mirada atenta que fue seguida por toda la sociedad y pudieron ver el estado del debate sobre el derecho y entonces eso generó una aceptación, digamos, por parte de personas que estaban negadas a esta posibilidad y bueno, hoy les tenemos a la plaza, tenemos en cada actividad que hacemos el acompañamiento de todas las compañeras y la verdad que a nosotras nos da profunda alegría, profunda satisfacción de que esto lo vamos a lograr más temprano que tarde y que no hay vuelta atrás, digamos que si será este año, el año que viene o el otro, pero el aborto será ley. Yo soy docente en la Universidad de Entre Ríos, en realidad trabajamos desde las temáticas de género de hace muchos años y creemos que este es un paso fundamental, lograr la ley en orden a lograr derechos hacia las mujeres, o sea, tenemos el porcentaje de mujeres que mueren por aborto clandestino y porque todavía no funcionan los mecanismos que tendrían que funcionar a nivel de las políticas de salud. Es una realidad que pasó siempre y va a seguir pasando, las mujeres mueren en la clandestinidad por decidir no ser madres y eso tiene que dejar de pasar, el estado tiene que apoyar. ¿Crees que este año va a ser ley? Ojalá, pero hay que seguir luchando.